hola que tal amigos como están les hablo vídeo vicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré cómo completar todas las misiones de la semana 11 de la temporada 1 del capítulo 3 de fortnite y antes de continuar te recomiendo que te suscribas al canal si aún no lo estás y además apoyarías demasiado utilizando el código vídeo vicio y en medio y en la tienda de forma así que sin más que decir comenzamos con la primera misión de esta semana la cual es visita zonas de perforación de un equipo de impostores bien amigos para completar esta misión por aquí te dejo todas las ubicaciones de las zonas de perforación de los equipos impostores así que debemos visitar un total de tres por ejemplo yo vendré primero a esta que se encuentra en este lugar llegamos por aquí y tenemos por visitada la primera zona posteriormente aquí agarramos un vehículo en esta gasolinera y nos dirigimos a la segunda zona de perforación así que llegamos por aquí y tenemos la segunda zona visitada y por último nos dirigimos a la tercera zona así que aquí llegamos a la tercera zona y al visitar las tres estaremos completando esta misión te recuerdo que no es necesario que lo completes en una sola partida bien amigos de esta manera también recibiremos 25 mil puntos de experiencia pasamos al siguiente desafío derriba un pino maderero mientras conduces un vehículo pues bien amigos para completar esta misión yo te recomiendo que aterrices en este lugar que te estoy marcando en pantalla ya que en este lugar podemos encontrar rápidamente una cuatrimoto y un pino maderero muy cerca así que llegamos por aquí agarramos la cuatrimoto esperamos a que cargue el potenciador y como puedes ver aquí enfrente encontraremos un pino maderero así que ahora simplemente activamos el potenciador cerca de este árbol y al derribarlo estaremos completando esta misión y recibiendo 25 mil puntos de experiencia pasamos al siguiente desafío inflige daño a oponentes con una pistola automática pues bien amigos para completar esta misión de manera rápida yo te recomiendo que lo hagas rápidamente en el modo de combate de equipos y lo primero que debemos hacer en este tipo de partidas es encontrar la pistola automática o ametralladora la cual es esta que te estoy mostrando en pantalla y la podrás encontrar en cualquier cofre o tirada por el suelo así que después de que tengamos este tipo de armas en el inventario ahora sí vamos a infligir daño a los oponentes que encontremos durante la partida así como te estoy mostrando en pantalla y al hacer un total de 200 de daño a nuestros oponentes estaremos completando esta misión y recibiendo 25 mil puntos de experiencia pasamos al siguiente desafío derrota a man cake ronin o shanta en un duelo pues bien amigos para completar esta misión aquí te dejo la ubicación de estos tres personajes sin embargo en este ejemplo yo vendré aquí a esta ubicación donde se encuentra el personaje de shanta así que llegamos por aquí y primero te recomiendo que agarres algo de armas y después de tener armas ahora sí hablamos con shanta y le pedimos un duelo y bien amigos al derrotarla estaremos completando esta misión y al mismo tiempo recibiendo un total de 25 mil puntos de experiencia pasamos al siguiente desafío aterriza en pisos picados y sobrevive durante 60 segundos pues bien amigos para completar esta misión de manera rápida yo te recomiendo que lo hagas en refriega o combate de equipos y que aterrices justo en este lugar que te estoy marcando en pantalla así que llegamos por aquí y lo primero que vamos a hacer es escondernos en esta estructura y ahora vamos a dejar a que pasen los 60 segundos para poder sobrevivir aquí en pisos picados y bien amigos al pasar los 60 segundos estaremos completando rápidamente esta misión y recibiendo 25 mil puntos de experiencia pasamos al siguiente desafío conduce un cuataclismo hasta pino pináculo bien amigos para completar esta misión yo te recomiendo que aterrices justo en este punto que te estoy marcando en pantalla ya que aquí vamos a encontrar las cuatro y motos que se encuentran lo más cerca de pino pináculo así que llegamos por aquí agarramos una de estas cuatro y motos y ahora nos dirigimos justo hacia este otro punto que te estoy marcando en pantalla así que al llegar al punto más alto de esta montaña con la cuatro y moto estaremos completando esta misión y recibiendo 25 mil puntos de experiencia y pasamos al último desafío edita estructuras pues bien amigos para completar esta misión yo te recomiendo que lo hagas rápidamente en el modo de combate de equipos ya que en este modo de juego ya comenzamos con materiales para construir así que simplemente aterrizamos en cualquier lugar y comenzamos a construir estructuras y ahora procedemos a editar todas estas estructuras que ya hemos construido y al editar un total de 15 estructuras estaremos completando esta misión y al mismo tiempo recibiendo un total de 25 mil puntos de experiencia bien amigos de esta manera estaremos completando absolutamente todas las misiones de la semana 11 de la temporada 1 del capítulo 3 de fortnite si has llegado hasta esta parte del vídeo solo comenta semana 11 y te estaré dando un corazón espero que haya sido de ayuda este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu vales like suscribirte si aún no lo estás y además de utilizar el código vídeo visión medio y griega te en la tienda de forma nos vemos en el próximo vídeo adiós